¡Chush! Ichi Un comentario sobre la situación actual, Momo, por favor Tenemos el enfrentamiento terrible entre Sigma versus el churrasco con sangre de la población Que me lean el título de El Río de la Población El churrasco con sangre Usted tenga presente que después viene el Dr. Willy Después de Sigma siempre viene el Dr. Willy Si, ahí tenemos al Dr. Willy No hay problema Willy Actual campeón El Río de la Población Hasta el momento el Río de la Población No pasa nada Vamos, vamos Chito Churrasco, churrasco Churrasco con sangre Churrasco con sangre Derrotó el primer gente Hacele el churrasco Denos cuenta que Chito Estefanoni es el Río de la Población a su día El Río de la Población Viene con el cintillo, con el gol Morral Está totalmente entregado En este momento había apostado el chaleco de mi general Está apostando Que lo recuperó A ver, zoom, tenemos ahí el chaleco del general Viene ganando, ganó el primer jefe El chaleco de su capitán Ahí del Capitán América Te viste a cada uno de los personajes ¿Qué opinas del Río de la Población? Creo que el titulo sale valorado Sabe valorado ¿Qué opinas de los churrascos del Chito? Está muy sangriento Viene con sangre Viene con sangre Quiere llorar, quiere llorar Oh, mira, mira Enfoca a esa wey Oye, que sangier Ya, esto lo va grabar Yo no esperaría más que esta wey es electricidad Y chupapoto Si yo no veo un chupapoto de los otros 5 minutos Es que Estefanoni está perdido Si no veo un chupapoto Estefanoni tiene que usar Dice, él es pensadita en chupar el poto Si Y no lo va a chupar ¡Oh! Estefanoni Tiene la primera caída Es un golpe fuerte Aunque el campeón se defiende Cade de nuevo en el mismo juego Me avisan que días anteriores Soñó con un Toda la noche Sangre es precavido Pero el pecho lo hace ver Imponente Mazunga roja No Maraco Si Blanca en todo caso Oh Blanca lo hace entrar en su juego Los pelos en los brazos Lo hacen ver más el eje Si Si Y el naranjo Si El pelo El pelo Y si se llama blanca Podemos acotar que se llama blanca Pero es verde ¡Claro! ¡Oh! ¡Sangier! ¿Qué te pasa sangier? Se ve complicado el campeón Yo todavía no veo un chupapoto Yo tampoco veo un chupapoto No Veo mucho Y ni un chupapoto Lo acaba de atacar con su técnica oficial ¡Oh! ¡Oh! Una victoria ¿Qué voy a decir ahí? Para el actual campeón Tillería blanca Ese ¿Cómo se llama? Ignacio Tillería ¡Oh! 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 Sangier Sangier Tiene que pegar un chupapoto ¡Urgentemente! ¡Oh! ¡Y no lo logra! ¡Oh! ¡Oh! Está bien frustrado el plan de Blanca No sé por qué Blanca es familiar de Zakat Supongo Debe ser calzones de hule ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque está ganando ¡Muestra! ¡Mira tu cara! ¡Muestra la pelea, güey! Es una pelea de voluntades ¡Sí! ¡Oh! ¡Se lo está trabajando! ¡Se lo está trabajando! ¡Oh! Blanca Me estoy acordando de la combi del flight O sea, aprendí a hacer esa güey Y venía el flight que te pegaba la bota abajo Así, la bota del hocico O te ponía el humo, el cigarro En el lado de la máquina ¿Sí? ¡Oh! Derechamente metí a la ficha Y te metes acá Sangef O te apagás la máquina ¡Oh! Necesito un chupapoto Va a creerte No te voy a creer, ¿no? ¡Oh! Espera, un momento Déjenme ver Que el título derriba la población Además, el Sangef culiado El churrasco Sangef Mañana Ahora tienen que jugar con Río Mañana el churrasco va a ser más sanguinoliento Se acabó el huevo ¿Unas palabras antes de cortar las transmisiones? Soy tu papá, Chito Me guarda No, 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 no No, no, no